Hola, mi nombre es Gabriel Barrandelli de Gabo Technologies, consultor informático e implementador de nuevas tecnologías para empresas y profesionales. Ahora les presento este nuevo tutorial y espero que lo disfruten. En este video te voy a enseñar como hacer para configurar el ancho de banda para cada uno de los usuarios en los que están conectados al router. En este caso vamos a armar un script que va a ser lo más fácil y lo más rápido. Para hacer eso tenés dos maneras. Uno, haces clic acá donde dice terminal y marcas el script, que ahora te voy a mostrar, que ya lo tengo acá armado. Botón derecho, copiar, puedes hacer clic acá, botón derecho y podés poner pegar. O si no, otra alternativa es ir a system, vas donde dice script, scripts acá, ponemos agregar uno, ponemos control ancho de banda y pegamos el script acá abajo. Entonces ponemos aplicar, le damos ok, marcamos el que dice control de ancho de banda, ponemos ejecutar y ahí empieza a funcionar el script. Lo vamos a hacer acá, si ya ves como queda, total este script es cortito, no hay problema de copiarlo y pegarlo acá en la terminal. Hacemos clic acá en queues, vamos al terminal nuevamente, ponemos botón derecho, ponemos pegar, le damos enter y ahí empieza a generar todos los usuarios. Usuario 1, 2, 3, 4 hasta el 2, 54 que es el que fue programado. Obviamente antes de andar copiando y pegando cualquier script que veas dando vuelta por internet, siempre tenés que entender que es lo que está haciendo el script. En este caso te voy a explicar, por es un loop que se llama en programación, que es que da vueltas en un ciclo hasta que se cumple determinada cosa. Por ejemplo, acá empieza del 3 hasta el 2, 54. Dice do, igual y abre las llaves. Entonces, acá lo que va a hacer, va a hacer un queue simple y va a agregar el nombre user, que es el que ves acá, que es el que vemos acá atrás obviamente. Después el signo pesos y el signo e serían la variable, la variable esta que vemos acá, que sería el e. Después target address, que es el target address que vemos acá, que sería las IP que le vamos a asignar. Depende de la IP que vos tengas acá, obviamente, si tu IP es 10.0.0.x, obviamente lo vas a dejar así. Depende como sea tu red. Después acá donde dice max limit, esta es la velocidad de subida y bajada. Tenemos la misma velocidad de subida y bajada, pero si quisieras poner por ejemplo un mega con 300k, tendrías que agregar un 1 adelante y atrás. Y ahí te da la velocidad esa. Después acá donde dice queue default, barra default, esto es para que cuando entres y vayas acá la solapa de total, lo deje acá por default. Entonces después cuando vayas con el botón derecho a las columnas y selecciones el que dice total, te aparezca el total de bytes consumidos. Por ejemplo, en este caso yo tengo la IP que sería 2.51. Voy a generar un queues para la IP esta que yo tengo, entonces vamos a poner 192.168.2 y lo dejamos así como está. Ahora lo que voy a hacer, vamos a copiar y pegar, copio acá, pego acá, le doy enter, perdón acá me dice que el nombre ya existe, así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ponerle otro nombre. Entonces vamos a ponerle GABA, que este nombre no existe. Botón derecho, copiar, vamos de vuelta acá, botón derecho, pegar, apretamos enter. Y como podemos ver acá abajo que empiezan a agregarse los ítems, acá dice 348, 360 y así hasta que termine. Si empiezo a ver más abajo, vamos a ver los nombres nuevos y ahí se van generando las nuevas IP. Ahí está, vamos a ver de vuelta cuál era mi IP. 2.51, ahí está. Y acá empezamos a ver que hay tráfico. Voy a hacer clic con el botón derecho, vamos acá a seleccionar donde dice recibir, R. Y después vamos a hacer lo mismo y seleccionar el de TX que es de transmisión. Y como podemos ver, acá ya tenemos un poco de datos. Para ver si esto realmente funciona o no, vamos al Mozilla o cualquier navegador que vos quieras. Y vamos a poner Speedtest, seleccionamos ahí. Vamos a comenzar la prueba. Y ahora vamos acá. Como podemos ver, ya se puso en rojo. Estamos pasando el máximo permitido. Como podemos ver, funciona perfecto. Es un Mega 3 que tenemos de bajada, de descarga. Y vamos a tener un Mega 3 de subida. Ahí está, perfecto. Ahí como podemos ver, el control de ancho de banda funcionó perfectamente. Espero que te haya gustado este video. Y cualquier cosa, no dudes en consultarme. Acordate de hacerlo en el foro clickyaprende.com.ar Y si querés contratarme, entra en la página www.gabac.com.ar Y me podés mandar un mail o llamarme al teléfono que aparece en la web. Nos vemos hasta la próxima.